Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marcela de Jersey Live. Hoy me encuentro desde una de las estaciones de tren más importantes de la ciudad de Melbourne, Glinder Station. Si estás próximo a llegar a Australia, seguro que tendrás muchas dudas acerca de cómo moverte dentro y fuera de la ciudad, pero no te preocupes, en Jersey Live te haremos los tips para que puedas utilizar uno de los mejores sistemas de transporte. Lo primero que debes hacer es comprar tu tarjeta Mikey, la cual te servirá para utilizar los sistemas de transporte de la ciudad, tren, tran y bus. Estas las puedes conseguir en las estaciones de tren y en las tiendas 7-Eleven de la ciudad. Puedes recargar tu Mikey en las estaciones de metro, en los buses o en las tiendas 7-Eleven. La recarga la puedes hacer por día, por semana o por mes y entre más tiempo recargues, el tiquete es mucho más económico. Un tema que es muy importante y que deben tener en cuenta al subir o bajar del sistema al transporte público es pasar la Mikey, ya que de no hacerlo, un agente del metro puede pedirles verificar la tarjeta y si no han cancelado van a recibir una multa de 250 dólares. Una vez tengan su Mikey, no olviden registrarla en la página web para que si la llegan a perder no pierdan el saldo actual que tienen en ella. Un dato muy importante que deben tener en cuenta acerca de la Mikey es que se pueden descargar el app en su celular para que tengan acceso a todos los horarios de salida de los trams, de los tren y de los buses. Ahí pueden tener toda la información acerca de qué horas y las rutas donde los pueden tomar. Si estás en el centro de la ciudad, más conocida como la City, puedes tomar el trams sin costo alguno, pero debes tener en cuenta que esta es una zona exclusiva dentro de la ciudad, que es lo que conocemos como la Free Trans Zone. Tú dentro de las trams o en las estaciones puedes conseguir la información de cuál es el límite de la zona. Bueno chicos, si tienes más dudas, síganos en nuestras redes sociales o visítenos en nuestras oficinas en Melbourne.